...suave y entonces eso al electorado del PSOE que está muy desmotivado, pues bueno, lo puede movilizar, pero para irse con Yolanda Díaz. El verdadero problema en estas elecciones del PSOE es este, que efectivamente ellos querían que Sumar fuera tercera fuerza pasando a Vox, de tal manera que tienen más fácil volver a la Moncloa, pero aquí esto es como la homeopatía, que es que la dosis se te va un poquito y te mata. A ver, la operación Sumar aparentemente es catastrófica para el PSOE, excepto, y yo creo que es con lo que cuentan ellos, que en las elecciones municipales y autonómicas Podemos prácticamente se desintegre, desaparezca y tenga una de dos, o que sacar la bandera blanca y sumarse a Yolanda Díaz o caer en la nada como ciudadanos, que yo creo que es con lo que están jugando. Es la única explicación que encuentro a toda esta operación, porque si no, tres marcas en la izquierda divididas, pues es catastrófico para ellos. Pero bueno, más allá de eso, de lo que resulte con Sumar, Podemos, etcétera, etcétera, yo creo que lo que dejan claro las encuestas, y es el principal mensaje, es que Sánchez no va a gobernar con Sumar o con Podemos o con Podemos y Sumar, va a gobernar con Frankenstein. Es decir, va a gobernar con Bildu, va a gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña, y va a tener que reeditar esa coalición. Pero que a lo mejor no suma, ¿eh? Y a lo mejor ni siquiera suman, evidentemente, pero si quiere sumar es con eso. Tiene que ser con todos. No es con Yolanda Díaz, que quiere ser ahora la marca limpia, diríamos, de la extrema izquierda. No, 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 es que los españoles tienen que saber muy claro que si votan a Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz, es para que se conforme un gobierno que incluya, como fuera o dentro, pero el apoyo de Frankenstein, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu, de todos los enemigos de España. Eso es lo que se enfrenta. Le han preguntado a Isabel Rodríguez por las encuestas. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta misma mañana.